El primer sueldo que yo gano en la florería, me acuerdo muy bien que salí de chambear, me trito, llegué a Metro Constitución, la línea verde, todavía hasta la fecha está una bodega urrera afuera, y fui y compré despensa. ¿Tú? ¿Tú en el ejército? ¿Cómo crees? Esto es para hombres, tú no vales madre. Esto es para otro tipo de personas. Y yo le dije, siempre me dices lo mismo. Cuando tú causas baja del ejército, pasas a una reserva. Eres soldado reservista y pasas a cierta reserva. No me interesaba lo que dijeron mi comandante de batallón, ni mi sargento, ni mis antigüedades de fracasar. Yo tenía una cosa en la cabeza y decía, yo no puedo permitir que mi padre me vea como un fracaso. Mi primer libro, y el subirme a las redes sociales, lo hice por una razón. Porque tú no sabes a quién puedes impactar el día de mañana. Eso es brutal. Yo cuando escribí mi primer libro, por ejemplo, yo ni lo dimensionaba, güey. O sea, yo no me lo imaginaba. Yo decía, pues hago 100 libros y los vendo con mis cruzantes. Y hoy en día, mi primer libro y ahora mi segundo libro, han llegado a Ecuador, han llegado a Venezuela. Hemos mandado libros a Italia, Estados Unidos, México. Y que un chavo, un morro, un señor, una señora, una chica, una ama de casa, un godín, te escriba y te diga. Yo sé que no me conoces, pero tu libro me ayudó en esto. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Esegurrix, el del Flow Blindad. Espero que anden de maravilla. Y hoy tenemos un gran invitado. Él se llama Edson, pero es mejor conocido como Búcalo. Hermano, bienvenido. ¿Qué onda, mi hermano? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Estoy muy contento de que me hayas echado un mensajito, de que nos hayamos contactado. Y sobre todo, que me hayas invitado aquí a cotorrear contigo. No, no, nada que agradecer, hermano. Bueno, primero que nada, quiero agradecerle ahí a mi compita, el Chiludas, el todo tierno. Que fue quien hizo posible este contacto. Y un saludo para el todo tierno, que pronto lo voy a ver. Y hermano, te quiero dar un pequeño detallito de la marca 5.11. ¿Quién? Pues es el patrocinador de este servidor. Y pues ahí, para que la andes portando ahí cuando puedas, cuando quieras. Ahora sí que darle el feeling. No, pues de una vez la estrenamos, ¿no? ¿Cómo ves? Ah, pues, yo digo que, vamos a ver cómo se le ve ahí, a ver qué dice la audiencia. A ver qué dice la banda. Yo quiero una, ¿no? Pues órale, si quieren ganarse una, vamos a hacer una dinámica. A ver qué dice la bandita de cómo se ve esta gorrita 5.11. Oye, está chida. No, pues sí, ya se te ve. Es de ahí. Es de aquí del muñeco, ¿no? ¿Cómo es? Es de ese muñeco. Es del muñeco. No, sí, está chida. No, hombre, pues muchísimas gracias. Hermano, cuéntame un poquito quién es. Primero que nada, yo sé que ya muchos conocen a Búcalo por sus redes sociales. Ahorita vamos a platicar un poquito también. Ahí supimos que pareces tu, pues desafortunadamente, tu cuenta de TikTok. Ahorita vamos a tocar ese temita. Pero yo quiero saber quién es Edson. ¿Cómo empezó Edson? ¿De dónde viene Edson? Este, ahora sí que mucha gente siempre quiere conocer a lo mejor la veliqueada, el que como dice un libro, que participe en una película, pero a mí me interesaría en este momento conocer quién está detrás del personaje de Búcalo. Edson. Edson, mi nombre es Edson Diosdado. Yo soy originario de la Ciudad de México, 100% citadino. Yo crecí en el barrio de Iztapalapa, saludos a toda la banda de Parajes Buenavista, todo el barrio de Iztapalapa. Yo también soy de Iztapalapa. Ah, también. No, pues con razón, con razón luego, luego conectamos. Sí, mon. El barrio es el barrio, el barrio ya. El barrio es el barrio. Todos somos un solo barrio, dice mi carnal. M. Malafé, saluditos. Yo crezco en el barrio de Iztapalapa. M. Malafé, llegué a vivir ahí a la edad de siete, ocho añitos más o menos. Anteriormente, digamos que nací, por así decirlo, en la San Felipe de Jesús. Ahí estuve unos cuantos años, pero ya desde los siete añitos, pues crecí en el barrio, Parajes Buenavista, y pues ahí me forjé a mi hermano. ¿Y cómo empezó tu niñez? Digo, ¿te imaginabas alguna vez entrar al ejército mexicano? Ni por tu cabeza pasaba eso. No, no, hombre, ¿cómo crees? No, fíjate que yo, por ejemplo, veo mucho a los chavos de hoy en día que traen este sueño, ¿no?, de portar el uniforme, las botas, la boina, etcétera. En mi caso, la neta es que no fue así. ¿Por qué? Porque pues nadie de mi familia, ni antes de mí, ni después de mí, ha sido militar, hermano. Entonces, pues creces en un núcleo familiar donde no hay militares, pues ni por aquí, ¿no? Mi sueño de niño, de niño era ser veterinario. Ah, veterinario. O sea, nada que ver con este pedo. ¿Cómo? ¿En qué momento nos desviamos? Pues fíjate que yo crecí en una familia con un núcleo bastante rígido, ¿no? Mi jefe era, era de esos señores recios, ¿no? De antaño, donde no había opinión, no había... No había réplica. No, no había derecho de réplica, carnal. Entonces, mi papá siempre me trajo desde muy chavo, pues, jodido, ¿no? Y hablo de mi papá, estoy hablando de mi padrastro, porque pues mi padre biológico, la neta es que fue por los cigarros cuando yo tenía como cinco, güey. Y ya nunca regresó, este, regresó treinta años después. Y este, entonces mi madre rehace su vida y mi padrastro que se hace cargo de nosotros, pues nos traía el pedo, ¿no? Este, y dentro de esa dinámica, pues uno como hijo, yo lo veía como mi figura paterna, y pues yo trataba de llenarle el ojo, ¿no? ¿De que se sintiera orgulloso? Exacto. O sea, sí, yo quería que se sintiera orgulloso de mí, pero pues, creo que cada cosa que yo hacía para mi papá siempre, siempre había un pero, siempre había un algo, realmente pues era difícil llenarle, ¿no? Entonces siempre para él era un inútil, siempre un pendejo, siempre me faltaba algo, algo faltaba, este, para, para, este, para llenarle el ojo. Entonces, pues, crezco en el barrio, empiezo a trabajar desde muy chavito, y cuando yo tengo 11 años, 12 años, empiezo a trabajar, este, pues obviamente para tratar de ayudar con el, con el chivo en la casa, y este, y empiezo a vender flores en el mercado de flores de la Merced. No, para mí, él, ni siquiera me pasaba por la cabeza ser soldado. Me acerca una duda, a ver, a ver, vendías flores, a ver, ¿cómo era que acá, Bucalo decía, te vendo una florecita, te vendo un ramo de flores, o, 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 o tiraba la de barrio de cámara, mi gente, ya llegamos, o, ¿cómo era esto? No, 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 fíjate que están, están los mercados de la Merced, está la nave mayor, que es la de frutas y verduras, está el mercado de dulces de la Merced, está el mercado de flores de la Merced, entonces, yo entro a trabajar como chalán en una florería, dentro del mercado de flores de la Merced, y ahí es a donde me enseñan, pues, a hacer floreros y todo este tema, perdón, arreglos florales. Entonces, yo tenía 12 años, más o menos, porque estaba terminando la primaria, entrando casi a la secundaria, cuando sucedió este tema. Entonces, ahí llego y me acuerdo bien que me pedí chamba, me dijeron, no, pues, sí, vente. Entonces, yo los días que no iba a la escuela, que eran los fines de semana, trabajaba de 7 de la mañana a 10, 11 de la noche, y me pagaban 80 pesos al día, y mi chamba era, pues, estar armando flor, este, arreglos florales. ¿80 pesos qué eran para ti? Ah, no, pues, era un barro. No, pues, imagínate a los 11, 12 años que trajeras 80 bolas en la bolsa, pues, yo me acuerdo muy bien que el primer sueldo que gané, esto nunca se lo he platicado a nadie, a nadie. Exclusiva. En exclusiva, con el Gorrix. A nadie nunca se lo he platicado. El primer sueldo que yo gano en la florería, me acuerdo muy bien que salí de chambear, me trito, este, llegué a Metro Constitución, la línea verde, había, todavía hasta la fecha está una bodega hurrera afuera, y fui y compré despensa, cara. O sea, pum, azúcar, frijol, y me acuerdo que compré una caja de galletas, bro, de esas de surtido rico, güey. De que traen de todo. Ajá, y entonces llegué, llegué al cantón con mi jefa y le dije, no, pues, aquí está, ¿no? Y, pues, ahí mi jefa se sacó de onda todo el tema, ¿no? ¿Cómo crees? No, sí. Y me acuerdo que yo agarré a mi carnala, este, y le dije, carnala 20, güey. Y saqué la caja de galletas. Y a darle, matar al hile, güey. ¿Quedó, en cuánto quedó esa caja? No, pues, ese día le dimos fuego, o sea, ese día ahí en una sentada le dimos fuego a mi hermana y yo. Eran felices. Sí, pues, la felicidad ahí te das cuenta de que, pues, era una caja de galletas, ¿no? Sí, exacto. Hoy, hoy, hoy quisiéramos verlo igual, ¿no? No, no, ya, las cosas cambiaron, hermano, ya. Es bonito que recuerdes esto que dices, mi primera chamba fue para poder ayudar a mi familia. Dije, ah, bueno, ya tengo una feria, voy a ir a la bodega, voy a invertir en lo que falta en la casa. Y tal vez es la sorpresa de mi mamá decir, ah, o sea, me extraña, pero desde ahí vienen los valores que te iban inculcando poco a poco. Y, pues, por lo que dices, eres muy compartido, hermano, desde morro. Sí, sí, algo, sí, algo he tenido, creo que hasta el día de hoy, ya con 36 años de edad, es que la comida, la comida se comparte. O sea, tú llegas a mi casa, que es tu casa. Muchas gracias. Y lo que sea, ¿eh? O sea, la fecha, este, por ejemplo, tenemos una señora que nos ayuda en la casa. Y ella, desde que llega, yo le digo, Esperancita, tú no te limites. Tú agarra lo que tú quieras, aquí come, llévate. La comida se comparte. Sí, es como un vaso de agua, no se le niega a nadie, ¿no? Exactamente. Bueno, ya trabajas en la central de abastos, haciendo arreglos florares. ¿Qué sigue para Edson? Pues, yo estaba estudiando la secundaria, trabajaba en la florería y en la meche. Y, pues, vas creciendo, ¿no? Entonces, empiezas a enrolarte también con el círculo del barrio. Y al final del día es un barrio complicado. Este, te tienes que empezar a aventar los tiros, empiezas a sacar la casta. Y eso, esa dinámica te empieza a llevar a un mundo, pues, complejo. Porque empiezan las malas amistades, empiezan que ofrecerte que las drogas, empiezan que ofrecerte que la chela. Y entonces empiezo a caer en el alcohol. Gracias a Dios, hasta el día de hoy nunca he probado una sustancia... ¿Ilegal? Ilegal. Hasta el día de hoy mi cuerpo es un templo. ¿Cómo? No, la chelita, sí, ¿no? Empiezo a caer con el tema del alcohol y eso complica todavía más la relación con mi papá. Sí, porque ya te decían alcohólico. Alcohólico. Exactamente, ¿no? Y, pues, ya eras un bicho borracho, ya eras esto y eso. Pero al final del día, mi hermano, creo yo que... Dicen que donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Exactamente. Entonces, estás bien chavito, pues, tratas de enrolarte, tratas de sobrevivir y te dejas arrastrar por esos malos consejos, por esas malas amistades. Y me empiezo a meter con el tema del alcohol desde los 13 años, hermano. 14 años, yo ya estaba chupando. ¿Qué tomabas, hermano? Chela. Al principio es la cerveza, ¿no? Tómate una cervecita y luego ya de ahí que un tequilita y luego que la viña y... Famosas aguas locas. Las aguas locas, ¿no? Y que sacaban el Golden Lion. Con el guiche Golden Lion y con agua de... Con culé y sobres y sal, ¿no? Y eso, pues, obviamente me empieza a traer más problemas que, pues, se fueron así hasta los 16 años. Problemas tras problema. Hasta que un día, pues, me salgo de mi casa a los 16, güey. ¿Sigías estudiando o ya no? Sí, o sea, yo seguía estudiando, pero ya justo a los 16 años, pues, ya había salido yo de la secundaria, ya había entrado a la prepa, pero, pues, entre el alcohol, los problemas en casa, el sistema autoritario de parte de mi jefe, pues, un día me acuerdo muy bien que mi jefe me dijo, pues, esta es mi casa. Y si no te gusta... Y yo, pues, le agarré la palabra, hermano. Y me fui del cantón, agarré la lana que traía, porque, pues, ya chambeaba, ahorraba mis pesitos, y compré un boleto de autobús para Monterrey, güey. Y, o sea, morrío, o sea, ¿y ahí ibas a llegar con nadie o...? No, no. O sea, fíjate, y es importante eso, ¿no? Porque al final del día eres un chavito de 16 años que no te carbura lo que estás haciendo, y, pues, yo llegué a la central de autobús, compré un boleto, así de Team Marine de Do Pingüé, Monterrey. Y llegué a Monterrey y yo ya no traía feria, güey. Bueno, ¿y por qué decidiste? O sea, que, bueno, si tienes algún recuerdo, o sea, ¿qué te impulsó a hacer eso? Yo hoy ya después de muchos años, cuando reflexiono y pienso en eso, pues yo creo que era un poquito el hartazgo, ¿no? O sea, estaba harto de mí, en primer plano, estaba harto de esa dinámica social con mis amigos, de siempre lo mismo, siempre chupar, siempre aventarte tiros, meterte en problemas con otros güeyes de otro barrio, y luego, pues, para rematar los problemas familiares. Entonces, si con 16 años de edad, que no sabes ni qué pedo con tu vida, pues tomas una decisión que pudo haber sido la peor, pero en mi opinión y en mi experiencia, creo que fue la mejor decisión de mi vida, porque me llevó a tener el aprendizaje de vida más grande que he tenido hasta el día de hoy. Y llegas a Monterrey, ok, ya entendí, y buca lo agarra, este, bien prendido, bien locochana, ya puedo contra el mundo. Llegas a Monterrey, carnal, y luego, sin feria. Exacto, güey, o sea, yo estaba así, yo me las como, y acá, y allá, y ya cuando llego y no trae, yo me acuerdo muy bien que salí de la, pues tenía 16 años, ¿no? Vajamente me acuerdo que salí de la estación de autobús. Güey, no tengo varo, no conozco a nadie. Y me, lo único que se me ocurrió ese día, ese día fue, viene, viene, y conseguí una cubetita que me prestó un vato ahí y a lavar carros, güey, para sacar por lo menos para esa noche tener donde caerle, güey. O sea, para, primero que nada, y bueno, yo si hubiera sido el bucalo, primero para comer, ¿no? O sea, pinche estómago, imagínate. Sí, 12 horas, güey. Ajá, porque lo chingón no te va a quitar el hambre. Y luego, entonces ya me imagino ahí a Búcalo con su cubetita y pásale, jefe. ¿Cuánto juntaste esa vez? Más o menos tienes. Medio, me acuerdo que fueron como 250, 300 pesos a lo mucho, y conseguí para quedarme en una posadita que ahí mismo me dijo un don. Este, güey, acá tantas cosas, hay una pinche posada de esas, de esas que nada más de entrar ya te dio herpes y sífilis y la chingada, güey. Y ahí le caí esa noche, güey. Ya te chingaron la chinche, ¿no? Sí, güey. Y luego, este, por ejemplo, ya llegas, consigues para tu primer día, y al siguiente día, y al siguiente, ya, ¿en qué empezaste a jalar? ¿O cómo fue que ya te empezaste a estabilizar? Pues empiezo, obviamente, al otro día, dices, bueno, ya tuve hoy para dormir, ya, ¿no? Ya pasé la noche, me chingué una torta, ya empecé a buscar, a tocar, ¿no? En aquel entonces, pues, todavía era el periódico, o sea, no existían las redes sociales, no existía todo lo que hoy. Entonces era, compré el periódico y empecé a buscar anuncios. Total, estuve toqui, 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 puertas, este, ese día, y Dios fue grande conmigo, me llego a una agencia que se dedicaba a dar muestras publicitarias, como muestras gratis, güey. ¿Como tipo volantear? No, hace cuenta, que hacían como pruebas de mercado ellos, y de productos que pretendían sacar, o que acababan de salir, de esos X, este, pitch timbres de esos de cablecito que te ponen en las puertas, ellos se dedicaban a dar muestras gratis para dar publicidad. Entonces, yo me acuerdo que me entrevista un cuate que era como gerente regional o de la zona, no sé, David, nunca se me olvida su nombre, y, pues, te ubican, carnal, pues, dice, este morro no es de aquí, güey, el acento, todo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo te danza, carnal, celulares y carteras? Sí, no, se dio cuenta cuando le tumbé la cartera, que me dijo, no, ese güey no es de aquí. No, ahorita ya cambió mucho el acento, ¿no? O sea, siempre, yo he dicho que Iztapalapas, obviamente, son muñeros, eso es algo que no se puede ocultar, pero antes no existía eso de celulares y carteras. Pero sí, siempre el chilango, no sé por qué, pero siempre es chilango, es chilango. Sí, te ubican por el caminar, por el acento, porque, pues, sí, o sea, aunque ahorita a lo mejor no lo tengamos tan marcado, se sigue diferenciando. O sea, yo he regresado a Monterrey a lo largo de mi vida y los escucho y digo, no, pues sí, sí, sí nos ubican en corto, güey, de que somos chilangos. Entonces, David me acuerdo que se me quedó viendo y me dijo, tú no eres de aquí, ¿dónde eres? Le conté así la historia y me acuerdo bien que se me quedó viendo y me dijo, tú estás loco, güey. O sea, estás pendejo, ¿qué te pasa, no? O sea, entonces, él, él me acuerdo muy bien que me dijo, te voy a dar chamba, porque si no te doy chamba, entonces voy a cargar con la responsabilidad de decir, yo pude darle trabajo a este morro y te mandé a la calle otra vez sin nada, güey. Entonces me dijo, te voy a dar trabajo, no me metas en problemas porque eres menor de edad, güey. Entonces me puedo meter yo en una bronca enorme y fue que me dio trabajo en esta empresa y ahí me la aventé como un año antes de regresar a México. O sea, regresaste después. Sí, un año después, más o menos, poco más de un año después, regreso yo a México. ¿A tu casa? Sí, al cantón. ¿Y cómo fue regresar? No, pues, al final del día, regresé más porque extrañaba a la familia que por necesidad, porque pues ya había pasado lo peor. No, pero ¿qué te dijo, por ejemplo, en este caso, tu padrastro te recibió, no sé, de buena manera? Pues le dio gusto de que ya estuviera, pero al final del día él traía una educación muy marcada, ¿no? O sea, qué bueno que ya estás aquí. Póngase a hacer algo de su vida, hijo de todas, ¿o quién sabe? O sea, otra vez, güey, ¿no? Entonces, pues ya regreso, ya obviamente me busco otra chamba y ya entro a trabajar a lo que creo todavía existe, fábricas de calzado Andrea. Como yo ya había aprendido de temas de andar repartiendo muestras y temas de marketing, pues entro a trabajar a fábricas de calzado Andrea como promotor de ventas. Y yo me acuerdo que entré a trabajar a una sucursal que estaba ahí o todavía sigue ahí en Metro Atlalilco, que es Hermita y Avenida Tlahuac, y ahí entré a chambear. Y, por ejemplo, bueno, ya entras a chambear. ¿Qué sigue o cómo ya empiezas a tomar el camino que te empiezas a fijar o enlistar en esto de las Fuerzas Armadas? Porque supongo que ya de ahí como que ya nada más es un brinquito, ¿no? Ya siento que como que ya estás tocando y siento saber, así digo yo, yo entré por necesidad de la policía. ¿Por qué entras hasta el ejército? Pues igual fui por la cartilla y me quedé por la tortilla, güey. O sea, eso es la neta, ¿no? O sea, se cuenta que yo cumplo 18 años y así, así como los cumplo, mi papá en vez de decirme este, happy birthday to you, me dijo vayas a tramitar su cartilla, hijo de todo, si quieres saber qué y qué es su obligación. Y yo, cámara, no, pues sí. Entonces fui a la junta de reclutamiento, como soy anticipado, la libro, me dicen, nada más regresas dentro de un año este, a liberarla. Y justo en ese recorrido de la, de donde estaban las mesitas de la junta de reclutamiento a la salida, se me atraviesa un hombre vestido de verde olivo y me dice, ¿no quieres ser militar? Y obviamente le dije que no. Le dije, ¿no? ¿Cómo, ¿por qué? Y me dijo, llévate este volante. Y me acuerdo que me dio un papelito que lo eché a la mochila, me subo al camión, iba yo pendejeando, ¿no? Ahí me acuerdo bien, iba pegado a la ventana y abro la mochila y veo el volante y veo que dice, enlistes en el, en el flamante ejército mexicano, tres comidas, un catre, ¡ah, no mire! Yo en Monterrey las tenía que pagar, güey. Sí, sí, sí. Y no, no, no. Pues sí, luego luego empiezo a sacar puntos. O sea, es lo que te digo, o sea, es lo que te ofrecían. Y aparte, ¿qué más? ¿Qué más tenía el folleto? No, pues ahí decía, este, tres comidas, un catre, prestaciones, no decían claramente el sueldo. O sea, me acuerdo que no decía el sueldo. Bueno, que era, que era bajo en ese entonces. Que no, te pagan una madre, estaba todavía Fox. Entonces, este, entonces yo lo vi como una oportunidad y fue que llego y le platico a mi jefe, oye, ¿qué crees que voy a entrar al ejército mexicano? Y mira, y me dijo, no, ¿cómo crees? Estás siendo pendejo, esa madre es para hombres y te vas a desertar y no vas a aguantar la vara y que no sé qué. Pero yo trataba, o sea, yo me esforzaba, te lo juro, Miguel Rix, que con todo mi corazón por llenarle el ojo a mi jefe. O sea que, viviste con ese, siempre quisiste tú decirle a, o mostrarle a tu papá el querer llenar sus expectativas y tal vez, quiero pensar, así como me dices, ¿nunca lo hiciste o llegó un punto en el que sí lo hiciste? Sí, 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 más adelante llegó la primera vez que mi jefe me reconoció. Te reconoció, bueno, entonces, y cuando llegas, tú dices, bueno, te fuiste ahí en el camión, dices, ay, güey, en el camión, este güey está loco que me dio el folleto, ya lo empiezas a leer, dices, mmm, buena oportunidad, o esto y el otro, ¿qué te hizo decir sí? Porque precisamente mi papá me dijo que no iba a poder, que eso era para hombres. Palabras. Y me dijo, tú, tú en el ejército, ¿cómo crees? Esto es para hombres, tú no vales madre, esto es para, esto es para otro tipo de personas, y yo le dije, siempre me dices lo mismo, ¿qué tienen otras personas o de qué tipo de personas hablas? Porque, ¿de qué, de qué personas estás hablando, ¿no? O sea, ¿qué me falta a mí o qué tienen ellos que no tenga yo? Entonces, fue cuando a escondidas me he hecho todos mis papeles y tres doritos después, o sea, te estoy hablando dos, tres días después, me encamino hacia el campo uno, ahí en el, en el toreo. Pero como yo no sabía absolutamente nada, amigo Rix, de, del ejército, o sea, para mí soldado era soldado, fin de la historia. Hasta ahí. Yo no sabía de infantería, artillería, nada, nada. Entonces, yo me acuerdo que llegó al toreo y en aquellos años se ponían ahí los reclutadores, ¿no? Hasta la madre de soldados en las entradas del toreo a reclutar, agarrar víctimas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, pues, empezó a ver ahí todos con sus lonas y viendo cómo, este, pásale y véngase para acá y me le acerco a uno y le digo, oye, ¿cómo llego a este lugar? Así, ¿no? Papelito, ¿cómo llego a este lugar? y me dice, ¿para qué o qué? Le digo, no, pues es que yo ni siquiera sabía que se decía causar alta, ¿no? Yo le digo, no, pues es que vengo a pedir chamba. Neta, güey, o sea, suena cagado, pero neta, o sea, no sabía nada. Le digo, no, pues vengo a pedir chamba y me acuerdo que vio el volante y me dijo, ¿sabes qué es esto? Y le digo, pues sí. Oye, la película de ya mamá, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué es esto? Le digo, pues sí, el ejército, ¿no? Y me dice, sí, pero ¿sabes qué son? No, son albañiles, güey, esos son zapadores. Y yo, ah, vas a andar pegando tabica y haciendo mezcla y yo así como, ¿cómo? O sea, ¿cómo que los soldados hacen mezcla, ¿no? Y me dijo, no, mira, infantería, la reina de las armas. No, te lo estoy platicando porque yo así lo oí, güey, ¿no? Y había fotos de soldados así con su cuete, ¿no? Y vas a andar en la sierra y vas a andar enfrentando a los malos y te vamos a dar una de estas y quieres y yo sigo, sí, sí, yo sí quiero, dámelo todo, ¿no? Y me dijo, no, pues tráete estos y estos y estos y estos, ya los traigo. A ver, y le saco los papeles y no mames, este güey trae todo. ¿Seguro? Sí, seguro. Ya no hay vuelta atrás, ¿eh? No, no hay pedo. Y ahí, en ese momento, me llevaron al campo y causé alta en un batallón de infantería, güey. ¿Y hiciste tu casa y luego, luego, ¿cómo fue esto? En aquel entonces, yo me acuerdo bien, firmé todo ese día, me dijeron, vete a tu casa y mañana te vemos a las siete de la mañana con tu ropa, aquí vas a vivir en el batallón porque te vamos a mandar a tu cabir, en aquel entonces se llamaba cabir, centro, este curso de adiestramiento básico individual regional, pero yo todavía tardé como dos meses y medio en irme o tres meses porque tenía que primero llegar tu alta, no te podías ir si no tenías el alta, entonces decían, no te puedes ir sin un alta porque sigues siendo un civil y no te puedes ir sin cobrar, entonces, cobrabas tus dos meses con retroactivo y ya después te mandaban a tu cabir, ¿o cuánto? Sí, yo cobré como dos meses y medio, más o menos, me acuerdo, o sea, no te pagan luego luego, no, haz de cuenta que te tenían ahí, ahí comías, ahí dormías, yo lo veía como, está chido, güey, estoy comiendo tres veces al día, güey, aquí, ni mi casa me tienden así, ni en mi cantón, güey, no, y este, y a los dos meses y medio, ya me dicen, ya llegó tu alta con fecha tal, este, y vas a cobrar todo con retroactivo en la quincena y ya te pagaban todo junto por única ocasión. Sí, la primera vez. La primera vez. Lo tenías acumulado. Exacto. Y después de ahí, este, ¿cuánto, cuánto es lo que ya estuviste ganando como soldado ya operativamente? Yo estuve en total, en total, cinco años y medio, eso es lo que yo me aventé, que me aventé un año en infantería y cuatro años y medio en fuerzas especiales, ese fue mi récord, ¿no? Por así decirlo. Tu récord, que, o sea, que ya entras, durante, durante tu entrenamiento o esta etapa del ejército mexicano fue difícil el hacer el curso básico, el hacer el curso para fuerzas especiales, desde ahí quiero que me cuentes un poquito cómo lo vivió Edson, o sea, qué fue lo que más le costó, porque obviamente, como todo, yo siempre he dicho, vas a lo desconocido, no sabes qué va a pasar, cómo fue que te fueses adaptando a poder desarrollar y concluir estos dos cursos, el básico y después el de fuerzas especiales. Fíjate que el cabir no fue difícil para mí en el sentido de que pasito atrás vengo de una familia donde había carencias, donde mi jefe desde, o sea, hay banda, que yo conozco banda que dice, no, y era cabrón porque me levantaban a las cinco de la mañana, ¿no? Cosas así. Yo decía, no, vamos a mi jefe desde los ocho años, güey, o sea, no hay pedo, ¿no? O escucho banda que dice, no, pues es que para mí fue difícil la comida, ¿no? Porque es de muy mala calidad y yo decía, ah, güey, yo ni botana había, güey, en el cantón, ¿no? Entonces no hay pedo, güey, que putazos, no mames, pegaba más duro mi jefa, ¿no? La neta, ¿no? Entonces, esa parte como que no me costó. El cabir, pues básicamente, no sé cómo sea ahora, pero lo sobrevivías comprando tortas, güey, o sea, porque al reclutita, no sé hoy, pero hace 19, 20 años, pues todavía era de, era un signo de pesos para el sargento, para el instructor e incluso para el comandante del cabir, o sea, yo me acuerdo muy bien que llegaba mi sargento primero, que era un sargento primero del arma blindada y decía que si teníamos hambre y no, pues no, ah, pues póngase a hacer lagartijas, güey. No mames. Sí, güey, neta, te lo juro. ¿Cómo que para que les dé hambre, no? Ya no, ya te dio hambre, no, pues entonces ya sacaba las tortas y nos vendía tortas, por eso le llamaban el tortir, güey, tenía la fama y todos los que me están viendo o nos están viendo saben que hace 20 años era el tortir. ¿Ya no existe ahorita? Sigue existiendo porque sí, pues nada más que ya le cambiaron el nombre, ¿no? Ahora en vez de cabir, es casi o casi o no sé qué sea hoy, pero sigue siendo el mismo curso, no sé si siga siendo el mismo sistema, porque también conforme pasa el tiempo van cambiando a los comandantes, entonces cada comandante viene con sus propias ideas, no sé cómo sea hoy, pero en mi tiempo era sobrevivir mientras trajeras dinero en la bolsa y si no traías no hay pedo, te la anotamos y en la quincena lo pagas. ¿Y ya no era si querías? No, no, no era si querías, no, güey, no, 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 y te tenían ahí en la explanada una cinta a cabo, dos cintas sargento segundo, tres cintas sargento, que te aprendieras los grados, ¿no? Este, las prácticas de tiro pues realmente eran, o sea, como Dios te diera a entender, te llevaban al cerro. Si le pegaba chido y si no también. Ni siquiera, a veces ni siquiera pasabas a la silueta, o sea, y cuando pasabas a la silueta te dabas cuenta que no le habías pegado y no le habías pegado porque nunca te habían enseñado fundamentos de tiro, o sea, nada más era de, va, tírale ya. Es como de, te doy esta pistola y pégala ahí si puedes. Ajá, y si, y si pasabas y te dabas cuenta que no le habías pegado era tu culpa, güey. O sea, eres un, si eres un p***o, ¿no? Porque el instructor nunca se va a equivocar, ¿no? Sí, el instructor, el instructor es chingón y cuidadito y le digas, no, oye, no me quedó claro, a ver, cállate p***o, aquí lo único que puedo hablar yo y permiso, ahora le ponte mamado, ¿no? Que, fíjate que esto que tú dices para mí, este, me trae muchos recuerdos porque cuando yo estuve en la, en mi preparación de la academia de la policía me tocó mucho militar y todavía se sigue usando pero a mí sí me tocó este, tener dos, este, ¿cómo se llama? rayitas. Ajá. Y pues igual, obviamente tenía como mi comandante el chingón de compañía, no quería, un día me agarró, me dio la tabla y dice, ¿estás de cargo de tabla? La sección, yo me voy a descansar, ay no, no hay pedo, yo aprendí muchas cosas, hice muchas amistades y pues, lo, lo, lo más chusco es que yo tenía ganas de ser y pues cuando me dijeron, ah, pues ya no voy a ser, no, pues ya casi me voy y toma la que se ve y me dice, no, tú haz lo que yo tengo que hacer y yo también me voy a dormir y está bien chido, me tocó puro militar y, y yo te puedo decir, a mí como me, 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 me gustó mucho eso, es una disciplina bien diferente y para todo era ponerte mamado, posición mortel, no, este, patito, no, la neta, te puedo decir que ahorita que estoy platicando esto me traes muchos recuerdos del, del cómo te preparas y sobre todo que a mí, la neta, pues te puedo decir que la mayor parte de mi academia fue, porque era academia de la policía, hoy universidad de la policía, pero la mayor parte fue impartida por elementos, o ex elementos del ejército mexicano, es que aprendí algo, cuando tú te sales del ejército, eres soldado reservista, ¿está bien lo correcto? Es correcto, sí, cuando tú causas baja del ejército, pasas a una reserva, entonces eres soldado reservista y pasas a cierta reserva, igual en el caso de los oficiales o tropa que se retiran, que se van después de 20 años, también pasan a una reserva como retirados, entonces ya ahí la Secretaría de la Defensa va organizando, estos pertenecen a tal reserva, a tal reserva, a tal reserva, por si en un futuro México se ve involucrado en un conflicto bélico armado dentro de una guerra regular. Obviamente que, bueno, y ese tema, no sé si lo has tocado con GAFE, pero yo vi un podcast de GAFE, tiene un poquito que me salió, que si México entra en guerra con cualquier país, nosotros, o más bien el ejército, crearía unidades de guerrilleros, ¿estoy en lo correcto? Sí, si México llegase por alguna hipotética razón a entrar en un conflicto armado, entonces llama a los reservistas para prepararse para el combate, dependiendo si es una invasión, entonces va muy probablemente a organizar una guerra de guerrillas, ¿por qué? Pues porque nos defendemos mejor dentro de nuestro territorio, como si fuéramos guerra irregular o guerra de guerrillas, y si fuese un conflicto externo, entonces ya te encuadran a una unidad, ya sea convencional o especial, dependiendo de tu trayectoria que tuviste dentro de las filas, y ya te despliegan para una guerra regular. O sea, hay dos tipos de conflictos, el conflicto externo y el conflicto interno. Si es invasión, muy probablemente es guerra de guerrillas o guerra irregular, y te encuadran en ese sistema, y si es externo, te encuadran con una unidad convencional o especial para desplegarte. Fíjate, bueno, esto que me platicas, porque yo sé que tienen mucho conocimiento de eso, y me disipas esa duda, pero por ejemplo, hablando ya de esto, ¿cómo terminas el curso básico? Búcalo ya tiene experiencia con armas, ya tiene la experiencia, pues, podrá decir, teórica, práctica, de la milicia. ¿Cómo es que entras a fuerzas especiales? Allá aparece otra vez mi jefe, güey. Vamos a ver. O sea. Perdóname, perdóname. Es parte del proceso, es parte de mi terapia. O sea que tu papá se puede decir que fue un impulso para que tú lograras muchas cosas, por el simple hecho de no llenar las expectativas, eso te motivaba a decir, no, lo voy a hacer porque ahora sí le voy a llenar las expectativas. Muchas cosas de mi vida, hasta que yo obtuve la aprobación de mi padre, fueron para tratar de satisfacerlo, hablando desde un punto de vista personal y familiar, porque hay muchos factores que influyen, pero principalmente en este punto de la historia era más por satisfacerlo. Yo termino mi cabir en Temamatla, lo hago, Temamatla Estado de México, y ahí está el centro de adiestramiento de fuerzas especiales, el CAFE, que anteriormente era la escuela de fuerzas especiales, ¿no? Entonces, yo me acuerdo muy bien que yo veía a unos vatos que andaban corriendo como pinches locos, con una playera negra y que los pelones y los traían, pero sí, peor, peor que a estos compitas de allá del holocausto, ¿no? Entonces yo decía, no mames, güey, esos güeyes qué pedos, no, son fuerzas especiales, porque te repito, yo no sabía nada de la milicia, apenas me estaba empezando a enrolar, son fuerzas especiales, fuerzas especiales, y esos vatos, ¿qué o qué? No, lo mejor de lo mejor. Me graduo, va mi familia a la graduación del cabir, y ya mi papá, ah, pues qué bueno, cabrón, que ya por lo menos ya te graduaste y no te desertaste, y tus papeles, y le digo, mira, a veces esos vatos de allá que traen boina verde y unos boina negra, sí, son fuerzas especiales, un día voy a estar ahí, ah, cabrón, ya no le muevas, ya llévatela aquí tranquilo, esos güeyes están locos, y tú no vas a aguantar, y es un pobre pendejo, que no sé qué, y que la chingada, ah, sí, entonces regreso yo a mi unidad y empiezo a investigar, oye, ¿cómo le hago para entrar? Sí, porque me comentas que duras un año de activo. Un año en infantería. Bueno, un año de infantería, perdón, un año en infantería, y fue muy rápido, de hecho, la mayoría que, o la gente que yo he conocido, siempre me dice que son tres años, y ya después puedes, este, meter papeles a lo mejor para ingresar a esa unidad. Dependiendo de la administración, cambian las políticas. Ok. O sea, cada quien habla, pues, de lo que le tocó. O sea, había, hubo un tiempo en que te pedían mínimo tres años, y pasar las evaluaciones. Hubo un tiempo en donde te decían, cierto tiempo, y aparte, solamente clases, ¿no? O sea, cabos para arriba. Hubo otro tiempo, por ejemplo, hoy, hoy, hoy en día, porque tengo amigos todavía dentro del GAFE, que me dicen, no, ya no, güey. Hoy, con un añito, por lo menos, y eso ni siquiera viene marcado, pero se sobreentiende que con un año, porque tienes que hacer tu cabir, tu segundo nivel, y ya se te fue un año. Pero hoy en día, la antigüedad es indistinta, el sexo es indistinto, y lo único que te piden es, pues, que pases tus evaluaciones, porque ni siquiera te piden grado. Ay, que aguantes el curso, ¿no? Entonces, en mi tiempo, cuando yo estuve, te pedían nada más, ser clase, y tener por lo menos un año de antigüedad en el ejército. ¿Qué era lo que te permitían? En ese entonces, ¿por qué la administración que estaba en el cuerpo de fuerzas especiales? En ese entonces, eso es lo que determinó. Porque como van cambiando a los comandantes, cada comandante siempre llega con sus ideas e implementa sus estrategias, que vienen también de arriba, de políticas del Estado Mayor de la Defensa, y que a su vez también, muchas de las veces, pues ya viene desde presidencia, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar con esta administración? En mi tiempo así fue, me hicieron un año de antigüedad y ser cabo. Entonces, yo dije, no, pues me voy a poner las pilas, no se ve difícil, y es cuando yo me pongo las pilas y me voy a solicito irme al GAFE, y es cuando ya le brinco. O sea, ¿y ese curso fue muy complicado para ti, hermano? La neta, sí, es que hay muchas cosas que se me complicaron ahí. Ok. De inicio a fin de mi carrera militar, creo que lo más difícil para mí fue seguir órdenes. O sea. Nunca te gustó. Nunca, hasta el día de hoy. Más que de tu jefe. Y eso, no, o sea, pero eso era porque. Y eso por, por, por conseguir la luz verde de él, ¿no? La palomita. Es que yo imagino, yo imagino que, o sea, porque mi papá también era muy hermético, y, o sea, a pesar de que, de que tal vez, eh, no cumplí las expectativas, tantito eres un pedazo, y, pinche madrazo, ¿no? Ajá. Siempre era eso de, y ponte chingón porque pendejo no me sirve. De veras, sí. Esa parte está muy chida. Y a ver, sígueme contando después de esto. Entonces, el curso de fuerzas especiales, sí se me complicó, más la, es complicado. Imagínate, al curso como tal, fuimos a evaluación, dos mil, y feria, a evaluación. A curso, fui, aplicamos, y pasamos a evaluación, quinientos cincuenta pelados, más o menos, y nos graduamos treinta y tres, güey. Entonces, imagínate, ¿no? Sí fue muy difícil, desde el punto de vista psicológico, y desde el punto de vista físico, pero, hubo algo, yo me acuerdo muy bien, que conocí a un sargento, antes de irme al, al curso, que yo le, así le dije, la pauta, misar, para aguantar candela, ¿no? Y nunca se me va a olvidar lo que dijo, porque lo sigo aplicando como, como una filosofía de vida, y él me acuerdo que me dijo, tú nada más ve, vívelo, va a pasar lo que va a pasar, y no te enfoques en las doce semanas, que en aquel entonces era lo que duraba el básico. Entonces me dijo, tú no te enfoques en las doce semanas, tú líbrala, libra tu momento. Y eso fue lo que hice doce semanas, ya la libré de once a doce, ya la libré de doce a una, ya la libré de una a dos, y así me la llevé, güey. O sea, aplicar a la de un día más, es un día menos, ¿no? Un día menos, así era una hora más, es una hora menos, güey. Y sí, así fue, de una a dos, de dos a tres, de tres a cuatro, ta, 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 y hasta que un día, pues, dicen por ahí que no hay, no hay fecha que no se cumpla, ¿no? Ni plazo que no se venza. Entonces, yo decía, aquí pueden revolcarme, pueden arrastrarme, pueden torturarme, pero yo no voy a regresar a mi unidad, y no voy a regresar a mi casa como un perdedor. O sea, para mí nunca figuró una opción, eso sí, porque decía, yo no puedo quedar, no me interesaba lo que dijera mi comandante de batallón, ni mi sargento, ni mis antigüedades, de fracasar. Yo tenía una cosa en la cabeza y decía, yo no puedo permitir que mi padre me vea como un fracasado. Sí te pegó mucho, ¿no? ¿Tu infancia esa de tu papá? Sí, sí, ya hoy ya 36 años de edad, ya con otro punto de conciencia, ya después de haber ido a terapia al psicólogo, después de haberme metido en metafísica, y muchas otras cosas para tratar de subsanar heridas de infancia, me doy cuenta que muchas cosas de mi infancia sí fueron a raíz de obtener esa aprobación de mi padre. No, y aparte, o sea, que quieras o no, pues los tiempos de antes eran como de corregirte, de oye, no hagas esto, no, ni madre, ser un madrazo. Hoy ya los niños como que son un poquito más difícil, ¿no? Sí, y qué bueno mi hermano, yo la verdad es que yo tengo una nena, tengo una hija, mi preciosa Vale, tiene seis añitos. Ah, se llama igual que mi hija. Ah, ¿sí? Valentina. Valentina, la mía se llama Valeria. Ah, ya. Fíjate, Iván, ¿cuántos años tiene la tuya? La mía tiene cuatro años. Ah, pues ahí se la, ya son casi antiguos, ¿no? Son de la misma camada. Son de la misma camada, sí, la mía tiene seis. ¿Nos pusimos de acuerdo? Yo creo que sí, ¿hoy es cuando antiguo? no tenías tele. Eso falló. Eso falló. Ese día, ese día se cayó el internet. Ay, madre. ¿Es la única nena que tienes? Sí, sí, sí. ¿Varones? No, todavía. Yo creo que, yo creo mucho en la evolución, y creo que la evolución es necesaria en la, en cualquier círculo social, en cualquier punto de la historia, tiene que suceder. La evolución es el cambio constante. Si algo no cambia, entonces nos metemos en un problema a nivel humanidad, porque estamos frenando el cambio. Charles Darwin nos lo enseñó en la teoría de la evolución, nos la pasamos por los pinches, estompeates, ¿no? Pero, pero yo, yo sí creo que qué bueno que los tiempos cambian, porque muchas de las veces, si bien la vieja escuela, o a nosotros que nos educaron a punta de madrazos, tuvo algo bueno, también tuvo muchas cosas malas, porque nunca nos enseñaron a expresar lo que queríamos, a decir lo que no queríamos, y hoy en día, tú encuentras a mucha banda de nuestra edad, con un chingo de, de problemas, de infancia, mujeres que ya hoy en día son violentadas por sus parejas, de, que no saben decir que no a sus maridos. Y aparte que lo normalizan, ¿por qué? Porque ya, eh, por lo que veían, por toda la vida que llevaban, y es como tú dices, es muy difícil a veces, que la gente, de verdad, eh, alce la voz, por miedo a la represión. Exacto, al señalamiento social, ¿qué va a decir mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía? Y si lo llevamos a las fuerzas armadas, ¿qué va a decir mi, mi antigüedad, mi sargento, mi cabo, de que yo no quiero, o que yo no pienso igual que ellos? Entonces, yo hoy en día veo a los niños, y yo creo que necesitamos encontrar un equilibrio, ¿no? Yo, yo a mi hija, este, la traigo en putiza, en el sentido de, te vas a natación, y te vas a danza, y te vas a esto, siempre el deporte por delante, el estudio, yo hablo mucho con ella, le digo, tú eres una niña inteligente, tú eres una mujer virtuosa, tú eres esto, y se lo estoy metiendo en el chip, y hoy en día, cuando ella no quiere algo, me dice, yo no quiero, desde el simple hecho de, de sentarnos a comer, en un restaurante, donde sea, ella me dice, no quiero esto, ¿por qué? No se me antoja, ah, ok, pedimos otra cosa. Más que nada, yo veo así como que le das esa, esa parte de poder decidir, que tenga ese, ese valor de pertenencia, pero también, o sea, sin perder los valores. Exacto, esto es lo que le digo, si algo no te gusta, dilo, pero no, no, no ofendas. Mi primer libro, y el subirme a las redes sociales, lo hice por una razón, porque tú no sabes a quién puedes impactar el día de mañana, eso es, eso es brutal, yo cuando escribí mi primer libro, por ejemplo, yo ni lo dimensionaba, güey, o sea, yo no me lo imaginaba, yo decía, pues hago 100 libros, y los vendo con mis cursantes, y pum, y hoy en día, mi primer libro, y ahora mi segundo libro, han llegado a Ecuador, han llegado a Venezuela, o sea, hemos mandado libros a Italia, Estados Unidos, México, y, y que un chavo, un morro, un señor, una señora, una chica, una ama de casa, un godín, te escriba, y te diga, yo sé que no me conoces, pero, tu libro, me ayudó en esto, y dices, güey, qué chingón, güey, y, y que Gorrix esté haciendo lo que está haciendo, y que el GAFE esté haciendo lo que esté haciendo, y que todos los creadores de contenido, puedan aportar algo chido al mundo, es algo que no se puede dejar de hacer, a, 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 a mí me dicen, y que te pagan, a mí no me pagan las redes, porque yo realmente ni siquiera, no lo monetizo, no es algo que esté dentro de mis planes, mis negocios son otros, pero tú no sabes a quién puedes impactar, o sea, yo leí un libro que se llama, piensa y haga ser rico, de Napoleón Gil, ese libro se escribió en 1937, y tardaron en escribirlo 20 años, 20 años en escribir ese libro, y yo, cuando lo leí, yo dije, no mames, yo no conocía a Napoleón Gil, Napoleón Gil no me conoció a mí, ¿no? pero tú ya lo conociste a ser, pero me impactó de una manera, brutal en mi vida, que me hizo darle un giro ideológico, a mi existencia, tú no sabes, lo que hace Gorrix, con lo que canta, dentro de 30 años, güey, a quién puede impactar, sí, porque se sigue un legado, siempre he dicho que el legado, continúa, y bueno, que dirían dinastías, legado, pero yo siempre he dicho, tú puedes dejar un legado, como tú, como tú lo quieras ver, y como lo quieras hacer, pero siempre debe de ser, con ese amor, con ese cariño, esa disciplina, y sobre todo, la constancia, que no todos tienen, es fácil decir, quiero, pero pues no todos pueden, exacto, y cada quien creo que escribe su historia, desde donde, desde su trinchera, güey, o sea, yo por eso me fui de la milicia, la chiluda chusca, de por qué entré a fuerzas especiales, cuando estábamos en el comedor del Cabir, este, no es cierto, no fue en el comedor del Cabir, cuando se estaban haciendo las preparatorias, para el desfile del 16 de septiembre, se hacían en el campo militar número uno, y llega todo el contingente de toda la república, para las prácticas, un mes antes, dos meses antes, no me acuerdo, entonces, yo veía a los de fuerzas especiales, que pasaban al comedor, pero yo notaba cosas muy curiosas, número uno, esos güeyes no se formaban, como todos afuera de la explanada, para ir pasando de a poco a poco, yo veía que llegaba el contingente de fuerzas especiales, le daban la vuelta y pasaban directo, y tú parado en el rayo del sol, aguantando vara, para que pasaras a echarte tu botanita, y yo decía, no mames, esos güeyes bien riata pasan, y luego adentro del comedor, le servían en platos de porcelana, ya no comían en charola, y yo decía, no mames, esos güeyes no parecen del oriente, yo parezco acá del oriente, de barrientos güey, mi charola, ¿no? Se las sataba la banda del oriente, y luego para la cereza del pastel, les daban yogur güey, ¿te gustaba mucho? Sí güey, yo decía, y yo me acuerdo que le pregunté, ¿por qué esos vatos les dan yogur? Pues porque son de fuerzas especiales, yo quiero yogur güey, y es que me voy al curso de fuerzas especiales, yo quiero yogur güey, yo quiero yogur con cereal, y aparte quiero comer en un plato de porcelana güey, ¿cómo? Quiero el pase VIP, yo quiero el pase VIP güey, entonces por eso puede que también luego, me pregunta la banda, ¿por qué te fuiste a fuerzas especiales? ¿por qué daban yogur güey? No manches, pero oye, mira, suena chusco, muchos tal vez dicen, no mames güey, es mucha jalada, o sea, cada quien lo ve desde su perspectiva, tal vez para ti, tú dices, bueno, es una jalada, pero carnal, a mí me pasó, a él le pasó, cada quien tiene una historia diferente, pero si está bien chusco eso, y lo lograste, ¿qué se sintió comer tu primer yogur? No, pues sí lo disfruté güey, primero tuve que pagar, no, o sea, primero tuve que pagar el curso, y ya después de que terminé curso, me acuerdo que, estuvo muy cagado, porque termino curso, regreso a mi unidad, y el primer día que paso al comedor, me tocó yogur, y me serví yogur, y dije, a huevo, hasta lo disfrutabas, ¿no? Sí, porque obviamente, pues después, imagínate el curso, ya pagué el derecho, una pincha perreada, pues ya huevo, ya tú tienes visa, ya tienes visa, para que, ordéneme, ¿no? Y aún así, tú sabes que, el ser de operaciones especiales, fuerzas especiales, es, eso es más que un honor, hermano, para mí, el error, no es como tal, una pérdida, sino es, conocimiento adquirido, para no volver, a, caer en eso mismo, y poder lograr el objetivo, tú cuéntame, si estoy en lo correcto, después de un chingue su madre, ¿qué vino? Las mejores cosas de mi vida, las mejores cosas de mi vida, han llegado después de un chingue su madre, el error, para mí, es un paso obligado, hacia el éxito, porque justo, cuando caes en el error, tienes una oportunidad, una nueva oportunidad, de crecer, de mejorar, y de seguir avanzando, si lo decides, dice Napoleón Gil, en su libro, de piense y hágase rico, hubo dos, tres rengloncitos, que fueron los que me llevaron, a escribir, mis dos libros, que este es el otro, eh, pero estos dos libros, yo los escribí, ¿ese se llama, este es tu segundo libro? Ese es mi segundo libro, que acabo de sacar, esos, esos dos renglones, tres renglones, que leí en ese libro, me llevaron a escribir, estos dos libros, decía Napoleón Gil, en ese libro, si yo conociera, si yo tuviera, la oportunidad, de conocer a una persona, que ha tenido todo, y la ha cagado en grande, yo le diría, siéntate, le invitaría a un café, y le diría, cuéntame toda tu vida, ¿cómo le hiciste, para cagarla en grande? Estamos acostumbrados, a decir lo que hemos logrado, pero muchas veces, también no compartimos, cómo nos ha costado, llegar ahí, siendo que, tu primer libro, obviamente me dices, fueron pérdidas, tal vez, muchos hubieran dicho, no, mami, yo para qué voy a invertir, no, voy a perder, ya, ya, se queda ella, y te quedas ahí, tú dices, en él, otra vez, no hay pedo, vuelvo a invertir, al principio, tal vez no se notó, pero dicen, con el paso del tiempo, fue recíproco, recuperaste tu inversión, compartiste conocimiento, motivas a gente, y hoy en día, pues ya tienes un segundo libro, este, ¿cuándo salió hermano? Este acaba de salir, Comando Asesino de Élite, lo acabo de lanzar, en el mes de febrero, el 28 de febrero, salió, ahorita ha vendido, ya casi 5 mil copias, 5 mil copias, y, pues ahí vamos, ¿no? ¿Y este qué valor tiene? Es igual, 559, con el envío incluido, a cualquier parte, de la república mexicana, ¿Y no les armas kit del primero y segundo? Tú ya no sacas la promoción. Vamos a armar un kit aquí contigo, con toda tu banda, toda la banda, güey, que me escriba, al WhatsApp, y levante su pedido, y que diga, vengo de parte del Gorrix. Ok, ahí es parte de toda la banda, ojo, de parte, de su servilleta. Del Gorrix. Todos los que hablen de parte del Gorrix, y digan, yo quiero mis dos libros, les vamos a dar los dos libros, por 999 baros, con el envío incluido, de cualquier parte de la república mexicana. ofertón, banda, ofertón. ¿Cuánto, cuánto está cada, cuál edad del libro? 559, con el envío incluido. Está en 1120 baros. Más o menos. 1100, te ahorra 120 para la Lidl Cisars. Esos dos libros, pues salen a raíz de, de esos tres renglones, güey. Y yo creo que todo mundo, tiene, la oportunidad, de aprender, de su propio error, y del error de otros. Porque es lo que, yo entendí de, de, de este libro, ¿no? Cuéntame, hay gente que tiene todo, güey. O sea, yo entiendo que el piso no está parejo. O sea, eso es un hecho, ¿no? O sea, el piso no está parejo. Pero Gorrix, Búcalo, por lo menos, no se pueden quejar de eso. Porque nacimos en la ciudad, güey. ¿No? Y, y el que está en la ciudad, tiene oportunidad. Y yo creo que, que de eso te habla el libro. Los libros te hablan de historias, de gente que tuvo todo, pero que decidió, no hacer nada. Eso es lo que te habla el libro. ¿Para qué? Porque creo, güey, que, que todos tenemos oportunidades en la vida. Todos. Sí, obviamente, yo siempre he dicho que, eso que tú tocas, solamente, es cuestión de creértelo mentalmente. Porque, dice, dice un dicho, si lo tienes en tu mente, lo tienes en tus manos. Para mí es algo que yo siempre practico mucho. La fortaleza del hombre, radica en el dominio de su mente. Que tanto tú lo quieras, porque como lo dijiste hace rato, dijiste algo muy cierto, todo el mundo quiere. Quiero bajar de peso, quiero un carro del año, quiero una casa bonita, quiero sacar mi moto, quiero acabar mi escuela. Ah, no, pues yo también quiero, güey. Pero, ¿quién está dispuesto a pagar el precio? Exacto. ¿No? O sea, porque no te la van a dar peladita y a la boca. No. No, nada más aplaudiendo y toma, ¿no? Dice lo que decías hace rato, no todo mundo ve, ah, el Gorrick, 730 mil suscriptores, ¿no? Yo fui hace, tres años, a una clase de, porque me late el jiu-jitsu, y me late ese pedo, ¿no? Y me invitaron a una clase muestra con Henry Sejudo, un peleador muy famoso de la UFC. Y al final de la clase, nos sentamos a compartir con ellos, y todos le preguntaban, este, oye, ¿y qué se sintió cuando le ganaste a, y cómo le ganaste a fulano? Y cuando ganaste el título tal, y yo levanté la mano y le dije, ¿cuántas veces perdiste, güey? Y se me quedó viendo Henry Sejudo, y todos voltearon y me vieron, le digo, yo quiero saber, ¿cómo le hiciste para ser el campeón que eres? ¿Y cuántas veces te tuviste que caer y levantar? Y Henry Sejudo volteó y me dijo, un chingo de veces, tengo más derrotas, que victorias en mi vida. Tengo tantos títulos, pero las derrotas han sido por cientos, cientos de veces he perdido, arriba y abajo del octágono. He perdido tantas veces que perdí la cuenta. Y yo dije, a huevo, voy por buen camino. Porque he perdido un chingo de veces, güey. No soy de tu team. No, yo soy de tu team, güey. Porque Búcalo tuvo que empezar vendiendo gelatina, digo gelatina, tuvo que empezar vendiendo flores. En el 2014 mi hermano perdí todo. Todo, güey. Me quedé sin casa, me quedé sin carro, perdí todo. Un día desperté con 30 pesos en la bolsa. No tenía nada, güey. Y me puse a vender rebanadas de pizza y congeladas afuera de una primaria y en el barrio de Iztapalapa. Hace 10 años, güey. Y hoy, tengo un libro que ha vendido 90 mil copias. ¿Quién es Búcalo? Y ahorita, por ejemplo, digo, obviamente, espero que te vuelvas a sender conmigo, platicar otra vez. Digo, tener un buen de historia, pero realmente es eso. ¿Quién está detrás de cada personaje? ¿Por qué no se pueden a ver si pasó hambre, si le costó mucho llegar ahí, si realmente aplaudió? Pues no, obviamente no, güey. En ese le dio, todos, todos los que están arriba le han macheteado, tal vez unos más que otros, tal vez a uno se les da más rápido, como tú quieras verlo, pero todos le han macheteado. No conozco un güey que llegó, se sentó y dijo, voy a prender una pinche veladora, voy a prender la tele y mañana quiero ver una pinche cámara, quiero ver un libro, quiero ver un carro, quiero ver una casa, quiero ver una familia. No, no, pues eso no, güey, no era Rosa de Guadalupe. Exactamente, o sea, es eso, yo por primera vez decidí ahorita abrirme porque la gente, hace, el año pasado me invitaron a dar una conferencia en el Senado y platicaba ahí con la gente y con los empresarios que van al Senado y los diputados también y me decían, este, ah no mames, y has salido en cine, y has hecho libros, y tienes una empresa, le digo, no güey, hay más que eso, atrás de esto hay un vato que viene del barrio, del barrio, güey, del Meritito Centro, del Meritito Iztapalapa, güey, de Iztapalapa para el mundo, ¿no? El Blanca y el Azulis. Hay un morro que viene del barrio que no tenía ni madres y que aún así dijo, chicas, yo voy, porque creo que no solo yo, creo que es la historia del Gorrix, es la historia del Gafe, es la historia del Chiludas y es la historia de 730 mil seguidores que siguen tu canal, güey. Sí, obviamente, es que, ay, como se dice, la gente dice, no, es bien fácil llegar, no, yo creo que si fuera fácil, el decir, quiero, quiero hacer un libro, no mames, ¿cuántos ya lo hubieran hecho? Hay un morro, saludos Aarón, madrina, saludos Aaróncillo, Aarón una vez me dijo hace unos meses, yo quiero tu vida, güey, chavito, tiene 16 años, me dijo, yo quiero ser, yo quisiera, yo quiero tener tu vida el día de mañana, y le dije, si tuvieras mi vida, la tiras a la chingada, güey, porque tú eres un chingo de pedos, ¿no? Si te la contara desde que tengo, es, ¿cómo es? Esos recuerdos, no, es que es lo que te digo, la gente se queda siempre con lo bonito, que si brillas, que si, ah, no mami, yo quisiera ser como Bucal, no, pues, ¿por qué? Porque tiene un carrito chingón, ¿por qué? Porque se ha dando, este, conferencias, ¿por qué? Porque tiene dos libros, ¿por qué? Porque tiene una familia conformada, puta, no, no mames, la ha de ir bien chido, pero no sabe que te desvelas, estudiando, para seguir capacitando, a la gente bien en sus cursos, que te desvelas a lo mejor, porque ya estás escribiendo tu tercer libro, entonces la gente, o sea, la gente nunca va a entender, que detrás de todo hay un esfuerzo, por ejemplo, mira, aquí yo siempre, y quiero reconocer aquí al equipo, por ejemplo, estamos ahorita nosotros dos a cuadro, pero no manches, si vieran, qué es lo que hay detrás de, y obviamente no lo hago yo, no lo hace el Bucal, lo hace una persona que está encargada, que en este caso ya lo conocen, que es Garet, y él lo hace, y él hace su magia, y dirían por ahí zapatero a su zapato, y si todos fluimos, todos cuajamos, y como tú dices, el gafe no dice, la cadena de favores, es ayudarse, 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 y no lo veas por el, ah, nada más, le va a ir mejor, al final de cuentas, todos vamos para el mismo lado, y si remamos juntos, va a ser más fácil llegar a la meta. Es lo que volvemos a lo de hace rato, hay que ayudarnos, hay que estarnos jalando, porque yo le digo a la banda, están los tumbasueños, esos pinches tumbasueños, se están enfocados, en que tú no llegues, en que tú te rompas tu madre, en que caigas, y ya no lo intentes, pero también hay un chingo de gente, que quiere salir adelante, y que a lo mejor, ver el contenido, ver un video, tú no sabes, tú no sabes, este fragmento de video, de 20 segundos, a quien pudo, moverle el chip, yo platicaba con el Chiludas, hace unos días, y me decía el Chiludas, que quería escribir su libro, pero pues también me dijo, no carnal, pero es que, le digo, no carnal, vas, sin miedo, pero, esa línea que dices, me dijo, pero como, yo te ayudo, wey, y neta, yo se lo dije al Chiludas, yo te ayudo carnal, y todavía el Chiludas me dijo, ah, no mames, wey, neta, wey, por qué no hermano, si se trata de que crezcamos, exacto, es como un ejército, o sea, el ejército, cuando se rompe la madre con otro ejército, pues va a ver por los suyos, ¿no? Exacto. ¿Y quiénes lo van a señalar como tiranos? Ah, por los enemigos. Los otros ejércitos, ¿no? Hay opiniones que me importan mucho en esta vida, número uno, número uno, la opinión que tengo yo de mí mismo, por encima de otro, número dos, la opinión de la gente que me quiere, y que yo quiero, esa es la segunda opinión que me importa, número tres, la opinión de mis clientes, esa me importa, los empresarios a los que les damos la asesoría, las casas productoras que nos contratan, y número cuatro, la opinión también de mis alumnos, esas son las opiniones que me importan, obviamente que todos vamos a ser tiranos en la historia de alguien más, pues claro, wey, ¿no? Pero yo me tengo que preocupar por mi manada, estos son los que me importan, que ellos crezcan, como tú, si Corrix crece, crece tu equipo, todos los que están aquí atrás crecen, y los jalas, y cambia tu vida, cambia la de ellos, y cambia la de los otros. Sí, obviamente le haces ese cambio de vida, pues, que tal vez la gente dice, ay, no, que esto, y que la otra, todo se puede lograr, y recuerda una cosa, una cosa es a lo mejor querer ser, ay, ¿cómo se podría decir? un jefe, así, un jefe, un cantante, un instructor, no, créate y sé un líder, los líderes duran y perdurarán por siempre, y serán recordados por las personas que te aman, que te quieren, que te aprecian, y por quienes en algún momento les aportas, es algo bueno a su vida. Hermano, para, este, cerrar el podcast, ¿me puedes platicar un poquito de lo, de lo que se viene ahí? Me comentabas que has salido en unas películas, resumen, esto, lo quiero yo tocar más en el segundo podcast, que me platique más de, ay, que ya andaba el que ando, pero, brevemente me pudieras decir, las películas en las que has participado, y una que se viene, o que se va a estrenar, algo así, y es que me dijiste un chingo, y dije, no manches, yo, yo, yo salí en temas, pues bueno, yo tengo varios proyectos cinematográficos, obviamente soy muy nuevo en esto, porque hay unos que, traen una lista larga, mi primer proyecto de cine, fue como asesor de una serie, que está en Amazon Prime Video, que se llama, 000, es 000 con Z, es una serie italiana, que se graba en México, Marruecos, Estados Unidos, Italia, es una serie, que habla sobre la milicia mexicana, sobre el trasiego de drogas, a nivel global, este, como se mueven las drogas, y como son los engranes, a nivel ya global, es una serie, que se ganó un premio, en el Festival Internacional, de Cine de Venecia, que marcó un referente, para temas militares, a nivel cinematográfico, en México, después de eso, he tenido la oportunidad, de participar en, la película heroico, la siempre polémica, película de heroico, del colegio militar, del colegio militar, ahí no fui, más que a una escena, que me invitaron, por parte de la producción, participé, ahí chiquitito, me alcanzo a ver a lo lejos, ese que está ahí, ese puntito negro, es el búcalo, ¿no? Y también participé, en una serie, que se llama, Sierra Madre, que se estrena, el 21 de abril, en HBO, que también habla, sobre el tema, de política mexicana, los nexos, con el narco, en el estado, de Nuevo León, no se la pierdan, está el 21 de abril, en HBO, y actualmente, estoy ahorita, trabajando, en un nuevo proyecto, cinematográfico, ahí por temas, de confidencialidad, contratos y demás, es una película, que se está empezando, a rodar, que va a hablar, sobre las fuerzas especiales, también, no les puedo, espoilar más, porque ahí sí, nos super, cortan el cuello, pero en la siguiente vuelta, que ya podamos hablar, ya les contaré, de qué se trata, ya que podamos hablar, del tema, y pues a eso, andamos haciendo, ahorita, se va a poner muy buena, la intención, es superar a 000, esa es la intención, y se van a tocar, este proyecto, y lo que se viene, entonces imagínense, es lo que les digo, él tal vez, se está descubriendo, que sea algo a cuadro, pero, si son cinco segundos, pero de percha, de percha, ¿no? Sí, claro, y ahorita, y ahorita, por ejemplo, ya que me cuentas todo esto, ha sido difícil, incursionar en esto, de la, de la cinematografía, ¿cómo se le puede llamar? Sí, sí ha sido complicado, en el sentido, de que es un, son mundos muy distintos, o sea, vienes de la milicia, y luego del mundo, de los escoltas, donde el sistema es cuadrado, ¿no? No hay flexibilidad, y de repente llegas al cine, es otro tipo de gente, más relajada, más light, por así decirlo, con otros sistemas ideológicos, y tienes que tratar de adaptar tus ideas, en lo que a ti te piden, y hasta donde te lo permiten, ese toque de realismo, con el presupuesto, pero también al mismo tiempo, pues entender que es cine, y entonces, yo he tenido que ser muy flexible, conmigo mismo, trabajar con mis ideas, trabajar con mis filosofías, sin perder mis valores, pero al mismo tiempo, entender que estoy haciendo cine, eso es claro, que es un, es una talacha, que tienes que hacer contigo mismo, porque incluso, los mismos productores, me dicen, es que hemos traído otros militares, para asesorar, pero no se puede trabajar con ellos, o no, aquí dice, lo ojalá, lo manda, lo ojalá, lo dice, y esto es así, y si no, la chingada, dice, es bien difícil, Edson, y entonces, entrar contigo, que entiendes nuestro concepto, y que luego, llevarlo a una pantalla, donde el camarógrafo, te dice, yo quiero esto, y el director te dice, yo quiero esto, y yo quiero esto, y esto es así, y entender que son actores, pero que tienes que transmitir, ese realismo, es un reto, pero, se puede hacer, pero soy el vocal, de chingada, de marzo, de pariente, hermano, no manches, neta, que disfruté mucho esta plática, gracias por la promoción, que estás haciendo ahorita, a todos los seguidores, obviamente, vaya, gente tuya, aprovechen esta promo, que estás haciendo, de los libros, 999, dos libros, a toda la parte, de, pues a todo el mundo, ya dijo, si, a toda la república mexicana, a república mexicana, a toda la república mexicana, y ya, pues ahí preguntan, ya para los extranjeros, otro rollo, porque hay que sacar visa, para los libros, si, más que nada, por los, por los taxes, y que los impuestos, y que la chingada, si te creo, ya, como ya se sube, política, burocracia, este, puro trámite, puro trámite, hermano, pues te agradezco mucho, que hayas estado conmigo, te vuelvo a repetir, quedas invitado, igual ahí, para una canita azada, que vamos a hacer, ya, ahí para toda la banda, que nos ve, este, yo creo que se va a poner, muy cabrón, se van uniendo, se van uniendo, más, más racita, si, ahí tenemos un cotochir, ahí, que vamos a armar, no podemos planear, en este momento, o más bien, confesar, lo que ya queremos hacer, pero hay algo bien importante, que se van a divertir, bien machine, porque, todos los que vienen, son otro pedo, como lo ves hermano, jalas, jalo, jalo, arre con la que barre, hermano, no, de verdad, muchas gracias, a quien le quisieras agradecer, pues a primero que nada, a ti, pues porque, pues es tu espacio, muchas gracias, mi gorri, invitarnos, este, saludos, y gracias también, a tus, a tus seguidores, que al final del día, son los que están viendo, este contenido, agradecerle a, a mi familia, agradecerle a mi pareja, que siempre ha estado conmigo, en las buenas, en las malas, y en las peores, apoyándome en todo lo que hago, a mis alumnos, y a todos mis seguidores, que, sin querer queriendo, pues me han traído, a estos espacios, no, que al final del día, pues uno que, sin los seguidores, pues si, obviamente, pues dirías tú, necesitamos de ambos, no, necesitamos, yo lo hago, pero ustedes lo consumen, no, entonces, gracias a ellos, no, no, si, de verdad, súper agradecidos, con que vean el contenido, y obviamente, si tal vez, surge una duda, ay, le hubieras preguntado eso, déjenlo en la caja de comentarios, aquí, yo sé que él no tiene problema, en responder las, las preguntas, crudas, y como son, y menos yo, en hacerlas, o sea, es algo que, que prácticamente, en mi podcast, van a ver, que no es como que, el cuadrado, y que van a decir, no, aquí le echamos, porque le echamos, vale, y por último, hermano, dime tus redes sociales, me pueden encontrar en, Instagram, como Búcalo GPS, en TikTok, como Búcalo GPS, en Facebook, como Búcalo GPS, y también en Spotify, como Búcalo, Búcalo nada más, nada más, hermano, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, mucha suerte en tus proyectos, y gracias por acompañarme, bueno banda, y las redes sociales, de nuestro invitado, van a aparecer, en la descripción del video, para que vayan, y lo sigan, y también, dejen su comentario, para ver a quien más, invitamos, recuerden, que acabamos de estrenar, nueva rolita, para que se vayan, ahí en mi canal de música, le den play, porque andamos, zumbando bien más, ánimo,